Luego del nombramiento de Alfredo Castillo como titular de la recién creada por decreto Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quirós, dijo que la entidad requiere el trabajo conjunto de las instituciones para que se recupere la seguridad. Alfredo Castillo ha acreditado no solo capacidad, sino arrestos, valentía, conocimiento del marco jurídico y una actitud resuelta para servir a quien deposita confianza en él. Y su nombramiento seguramente pronto se traducirá en resultados que podamos medir los mexicanos, pero subrayadamente los michoacanos a quienes les urge que el orden, la paz, la tranquilidad regrese para poder generar el ambiente de crecimiento y desarrollo que todos necesitan y esperan. Ante diversos medios de comunicación, el líder partidista refirió Este no es un trabajo de una persona, la coordinación será un elemento fundamental, lo ha dicho el secretario de Gobernación, las autoridades federales, estatales y municipales tendrán que trabajar de manera muy estrecha y este es un asunto que atañe a todos los ámbitos de gobierno y creo que desde el punto de vista partidario demanda generosidad y solidaridad suficientes para no hacer de ello una oportunidad para generar condiciones políticas no deseadas. Este es el tiempo del cierre de filas para la recuperación de la seguridad, la estabilidad y la paz. Camacho Quiroz indicó que desde hace meses se ha venido actuando en Michoacán. Las cosas han estado o han llegado a un estado de situación que han demandado una atención superior pero me parece que más que explicaciones prolijas lo que requieren los michoacranos son resultados y esos son a los que el gobierno de la República se está comprometiendo. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.